La pregunta que alborota el avispero político, ¿puede Massa arrebatarle el segundo puesto a Macri e instalarse en el balotage? La mayoría de las encuestas dicen que si bien ha crecido mucho y Macri ha descendido, por ahora no le alcanzaría. Vayamos al informe. Mauricio Macri y Sergio Massa están compitiendo para ver quién sale segundo. Facebook de Mauricio Macri. Las circunstancias demostraron en las PASO que Cambiemos es el único frente competitivo que puede ganarle al oficialismo. Lo digo más claro, si dividimos nuestro voto, podríamos continuar como estamos. ¿Qué es para vos el voto útil? Dirigirme a los argentinos que quieren un cambio. Mauricio, ¿no tendrían que haber pensado esto antes y no ahora? ¿No tendrían que haberse unido antes? Primero, es como cuando yo me pusiera a pensar que hubiese pasado si el penal que lo pateó Maradona, aquel partido en cancha central, lo hubiese pateado otro. Y por ahí el otro lo ha metido. Me parece que ese tipo de razonamientos no conducen a construir una realidad. ¿Qué es un voto útil? La verdad es que no sé qué es un voto útil. Yo creo en el voto, en todo caso, inteligente o en el voto de las convicciones. Últimamente estoy escuchando mucho algo que me molesta personalmente, que es el voto útil. Esta cosa entre despectiva y casi que nos lleva al voto calificado. Porque es un voto calificado. Nos están vendiendo esto que tenemos que elegir entre dos alternativas. ¿Y qué significa? Si yo no voto ninguna de esas opciones, además de votar de forma inútil, ¿soy un inútil? Se ve que la pelea, por el segundo lugar, muy modestamente encarada por otra parte. Porque en forma desembosada dicen quién es el que quiere salir segundo. Se están peleando por esto. Yo siento que hoy se va a imponer esta idea de que juntos vamos a construir una Argentina distinta. Esto es lo que se siente al poco caminar en la calle. Sin embargo, debo decirle que Macri está cerca, perdón, Scioli está cerca de un triunfo en primera vuelta. Bueno, no es tan lejos el 40, por eso hay que subir. Ganás a Macri. Nosotros, obviamente, estamos compitiendo por el segundo lugar. Macri no será el mejor candidato. Macri no será el mejor candidato. Pero es el candidato. El voto a Macri es un voto inútil para el cambio. Porque mucha de la gente que nos vota a nosotros no lo elegiría a Macri en una segunda vuelta porque le tiene miedo. Pareciera ser que se le acerca más a Macri en una forma más llamativa que lo que había sucedido hasta los últimos días. Entonces, eso me hace pensar que hay una puja entre ellos dos que está dando un resultado incierto y que, bueno, puede darse esa posibilidad de que se revierta la posición que tiene hoy Sergio Massa respecto de Mauricio Macri. No deja de tener una cierta humildad la actitud de candidatos que dicen, se terminó un ciclo, aquí va a cambiar todo, pero cada uno de ellos no ha conseguido superar el 25% real de votos. Cuando se dice el 60% quiere un cambio. El cambio que queremos la mayoría de los argentinos. Por lo menos el 60% ya hemos dicho que no queremos que continúe el gobierno. Tendrían que decir también el 75% no lo quiere a Macri. Y el 80% no lo quiere a Massa si la diferencia todavía son de 5 puntos. Mientras hay dos candidatos que se están peleando a ver si voto útil, voto inútil, o si balotage, o si debate o no debate. Usted está mostrando ya una agenda de gobernabilidad. Ayer fue muy importante que dos presidentes de la región lo reciban a usted con todos los honores. Digo, está marcando una diferencia también en esto. Daniel Scioli iba a reunirse primero con el presidente del Uruguay. Y después iba a viajar a Brasilia, y así lo hizo, para reunirse con Dilma Rousseff. Y atrás quedaron las políticas de endeudamiento y de ajuste. Vayan en búsqueda del voto útil a favor del trabajo argentino, la industria nacional, la ciencia y la tecnología. Que es donde va a haber cada vez más competitividad y productividad en la economía. Y yo estoy convencida de que los argentinos vamos a seguir apostando a la transformación. a la innovación, al crecimiento, a la ciencia, a la tecnología, porque saben qué, yo creo que nadie vota en contra de sí mismo. Yo creo que todo el mundo va a ejercer un voto en su propio favor, de sostenimiento del trabajo, de sostenimiento del crecimiento, del sostenimiento del consumo, más de 33 millones de operaciones de la hora 12. Precios cuidados que permiten que la gente administre mejor sus recursos. Estamos dando una gran batalla y saben qué, a los que les dicen que un país se construye solamente con sonrisitas y palmaditas en la espalda, y ahora se equivocan, se necesita firmeza, convicción, no es para cualquiera ser presidente de la República Argentina. Hay que tener fuerza, coraje, instituciones que lo respalden y movimiento político convencido de que este es el camino que inauguró el 25 de mayo del año 2003, un gran argentino que hoy ya no está, pero que sigue en el corazón de millones de argentinos. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario de la muerte del gran compositor Ángel Villó, el doctor del Choclo, la Moroche y tantas otras cosas. Buenas noches compañeros columnistas del panel, invitados, rubro invitados. Primero, mañana va a estar Carlos Zanini, a las 9 de la noche, aquí en 678, como invitado. Segundo, Sergio Massa, intentamos comunicarnos con él, no hemos podido hacerlo, pero vamos a seguir insistiendo, somos seguidores como perro de Zulqui. Finalmente, nuestro invitado de hoy, bienvenido, Ari Lijalad. Muchas gracias. Ari Lijalad es politólogo, es periodista, lo podemos escuchar en Radio Nacional, Radio Madre, en América, y también hoy aquí en 678, y vamos a empezar por él, que es nuestro invitado. Bueno, veíamos finalmente este esquema de una proximidad vertiginosa de las elecciones, Ari. Sí, arranco por el final, esta posibilidad de acercamiento en el segundo lugar, como planteaban en el informe, y creo que se están mostrando las encuestas que se publican. Yo creo que hay que hacer una salvedad importante, que es un fallo que hubo hace unos meses, cuando fueron las PASO de la Cámara Nacional Electoral, que lo que mostró fue que solamente 8 de las 35 empresas que se dedican a hacer encuestas, cumplía en ese momento, en las PASO, después tengo entendido que más cumplieron, con los requisitos que implica hacer una encuesta, que vos tenés que informar. ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es el monto que facturaste? ¿Y cuál fue la metodología que usaste para hacer esa encuesta? ¿Por qué digo eso? Porque parece que al final las encuestas terminan transformándose en profecías autocumplidas. ¿Cómo sabe alguien que se están acercando o no se están acercando los que van en el segundo lugar? Lo sabe a través de las encuestas que se publican. Todos sabemos que no se publican todas las encuestas que se realizan, y los candidatos manejan incluso encuestas propias. Y pegado a eso está la operación que se está haciendo de distintos medios de comunicación, de la operación Balotage. Arrancó el otro día con una nota de Carlos Pañi en La Nación, siguió con Mariano Barrio, creo que en el programa de Fantino, y sigue en distintos lugares planteando, y sobre todo la nota de Pañi fue muy interesante, que decía el gran elector es el voto en blanco. ¿Por qué? Porque decía que hay que ver si el voto en blanco se cuenta o no se cuenta. Porque hay dos formas de ganar en primera vuelta, que es si sumás el 40% de los votos y le sacás 10 puntos de ventaja al segundo, o si pasás el 45. Por lo que se ve en las encuestas que se publican, si hoy están más cerca de la primera opción. Ahora, la Constitución dice que los votos son válidos y afirmativos. Eso es lo que dice la Constitución. El voto en blanco es un voto válido, pero no es un voto afirmativo. Vos no afirmás a quién querés votar. Por lo tanto, no se cuentan. Por eso los porcentajes, cuando no se cuenta el voto en blanco, se agrandan. En esa operación que digo Balotage, de querer modificar eso, ya están empezando a decir, bueno, desde Cambiemos están buscando jurisprudencia. Pero no hay que mudarse, digo yo, con eso. La Constitución dice claramente otra cosa. La Constitución dice claramente otra cosa. O sea, desde los equipos de Cambiemos le han dicho a Carlos Pañi, y Carlos Pañi lo publicó, que ellos están buscando jurisprudencia. Han encontrado incluso dos casos para, digamos, cambiar eso. Y intentar, digo, resolver lo que no se puede resolver en otros ámbitos, en un despacho judicial. Lo han hecho en muchos casos. Hay que ver en el caso de una elección. Lo han hecho en Tucumán. Y uno de los casos que presentan es anterior a la reforma del 94, con lo cual tampoco es válido como posibilidad de jurisprudencia. Sí, sí. Bien. Sandra. Sí, yo quería rescatar un fragmento del discurso de hoy de la Presidenta, que no estaba acá, pero que me parece que tiene que ver con la campaña y con los temas que no se tocaron en la campaña. Me llamaba mucho la atención cómo, tal vez por el spot tan fuerte de masa, pero también por el empuje mediático se instaló el tema del narcotráfico, como si fuera un eje decisivo saber qué va a hacer un candidato con eso. Y se están firmando tratados de ese tratado del TPP, habló la Presidenta, y de una nota de Joseph Stiglitz, que seguramente mañana algunos diarios van a reproducir. Pero la verdad no aparece información por ninguna parte sobre eso. Y bueno, tanto Masa como Macri abonan a ese proyecto global, político, que es directamente el gobierno de las corporaciones. Ha habido incluso muchas protestas gremiales en los gremios norteamericanos y canadienses, los autopartistas, porque les van a llegar autopartes desde Japón. Es decir, ni siquiera en Estados Unidos los trabajadores están protegidos. Por eso yo creo que lo que está en pugna, lo dije ya, pero cada vez se ve con más claridad, es el modelo del empleo contra el modelo del desempleo. El tema del narcotráfico, por supuesto que es importante, pero lo más importante que se dirime ahora, y lo que ni Masa ni Macri dicen, es si no aplican políticas anticíclicas en un mundo como en el que vivimos, ¿cómo van a sostener los millones de puestos de trabajo? Ciertamente. ¿Y cómo van a ser, Dante y Palma? No, yo no sé, yo estaba pensando en lo que decía Ari respecto de las encuestas y en realidad pensaba también respecto del análisis del tipo de votante, digamos, que apoyó tanto a Masa como a Macri en las PASO, porque se da una situación medio paradojal, y es que obviamente todos suponemos que Macri está segundo, que seguramente más cerca, Masa, de Macri, pero Macri se mantiene segundo, pero aún llegando al balotage, también, todo haría de suponer que no le alcanza para ganarle a Scioli, porque efectivamente hay una buena parte del voto masista que es anticap, pero también es antimacrista, y en todo caso hay buena parte del voto masista que es peronista, y que seguramente en esa tensión elegiría a Scioli antes que a Macri. Empezamos a molestar esto al Vícero. Sí, bueno, claro, por supuesto, después está la cuestión esta de, bueno, qué es el clivaje finalmente que está en juego ahí en términos de ciencia política, bueno, si juega más el peronismo o el antiperonismo que el kirchnerismo o antikirchnerismo, pero parecería que el punto acá clave es que hay buena parte de esos votos de Masa, es decir, si Masa llegara al balotage, Masa podría ganarle a Scioli, porque todo el voto macrista es anti kirchnerista, ¿sí? La cuestión es que parece que no llega Masa, pero si se da entonces el balotage entre Macri y Scioli, esos votos de Masa no se irían a Macri. Entonces, bueno, es un entramado muy complicado, porque también lo que vimos es que los medios le soltaron la mano a Masa en los últimos meses con mucha claridad, y que, y esto yo también me hago cargo, la polarización que muchos veíamos nunca apareció. Bueno, menos América, ¿no? Bueno, sí, menos América, ¿sí? Menos el canal de... Yo quería rescatar el enorme reconocimiento que le hace la Presidenta a una militante de los derechos de las mujeres trans, como Diana Zacayán, la verdad que fue emocionante, y es emocionante repasar la vida de esta mujer, y es interesante cómo la Presidenta, ¿no? Y esta mujer le dice a las agencias de seguridad que se dedicaron a perseguir a Diana Zacayán y a muchas otras mujeres trans. De hecho, durante muchos años de su vida, Diana ejerció la prostitución porque era el destino obligado de las travestis. Y nuestra Presidenta, que es una mujer, les dice a las agencias de seguridad que colaboren en la investigación. La verdad que me emociona de solo pensarlo, pero además pienso en las 60.000 mujeres que estuvieron el fin de semana pasado en Mar del Plata. O sea, junten 60.000 personas, a ver, cualquiera, ¿no? Una cancha de arriba. Junten 60.000 personas, 60.000 mujeres, y el eje de ese encuentro, que creo que hasta fue, no sé si menospreciado, pero por lo menos no visibilizado lo suficiente. Ninguneado, en gran medida. Ninguneado, en gran medida, por muchos medios de comunicación, ajenos y propios también. 60.000 mujeres hablando de política. Hay una imagen que vi en una de esas recorridas que dice, a ver, a ver, ¿cuándo se van a dar cuenta que no fue magia nos gobierna una mujer? La verdad que fue emocionante. Me parece que el contexto de este femicidio que fue la muerte de Diana Zacayán nos pone en la responsabilidad de tener más perspectiva de género. Así como necesitamos tener más conciencia latinoamericana, necesitamos tener más perspectiva de género. Lo digo también por nosotros mismos. Me parece que acá en 678 tenemos que, lo hablo por mí, ¿no? Pero tendríamos que dar un espacio a 60.000 mujeres pensando la política. Estoy de acuerdo. Y además, si pensamos en el abismo que hay desde hace unos años hasta ahora en esto, creo que realmente no hay duda que eso ha pasado, ¿no? Sí, a mí me parece que hay dos cosas en el informe. En primer lugar, me hizo un poco de ruido que apareciera lo de Diana como en el medio y sin, como si no tuviera vinculación, que hay algo que yo el otro día hablaba de identidad. Y me parece que hay algo en esta discusión que cuando la presidenta dice hay que tener un proyecto político que te sostenga, esto no fue magia. El encuentro de mujeres cumplió 30 años, o sea, es muy anterior al kirchnerismo. El kirchnerismo de hecho tomó banderas y muchas de sus militantes son feministas con mucha anticipación a la llegada del kirchnerismo. Diana es una militante, era, no puedo, era una militante también con una historia muy anterior al kirchnerismo. Y el kirchnerismo lo que supo hacer es percibir, como cuentan la gente de las agrupaciones gays, que Néstor les dijo, vayan y milítenlo. O sea, no lo voy a hacer yo, milítenlo. Bueno, eso es construir fuerza propia, diría Rousseau. Me parece que eso es algo, un eje en el que no se está discutiendo, porque eso no se puede mostrar, eso existe o no. Entonces quiero decir que en el encuentro de mujeres, porque cantaban esto, que vimos en el video, Cintia, pero también estaban otra cantidad infinita de espacios de mujeres que cantaban otras cosas que son muy anticas. Lo que pasa es que hubo un proyecto político que tomó... Pero hay una discusión política. No, claro, pero lo que quiero decir es que esto es histórico, no es de ahora. Y hay un proyecto político que tomó algunas banderas del feminismo que reúne a las 60.000. Esa es la diferencia. Entonces puede seguir habiendo espacios que se enfrentan entre sí dentro del espacio de mujeres, como ocurre en el movimiento de mujeres. Pero lo que tiene, me parece, cuando la presidenta dice, hay que tener fuerza para sostenerlo, es eso, es saber que uno tiene que gobernar para todo ese movimiento y poder captar cuáles son las banderas. Y Diana es una militante que se unió al kirchnerismo por eso. Porque justamente fue un movimiento que, como pasa con la ley de medios, o sea, se tomaron banderas que eran quizá de otros sectores, sin embargo hacerlas propias hizo que ese movimiento tuviera fuerza. Eso es lo que está ahora en juego. Si se destroza todo eso por el aire, incluso discutiéndolo hacia adentro también, no solamente con otros candidatos. Si todo eso se construye como un eje de la política próxima o no. Y ahí en todo caso será el eje si se avanza o no se avanza.